bienvenidos mis amigos mis amigas hoy presentamos el tema de la pureza la palabra en griego para pureza es a kratos y a kratos viene de a que es privativa y que eran un y que era no me que es mezclar por lo tanto la pureza a kratos es sin mezcla algo o alguien sin mezcla eso es la pureza ahora donde nos encontramos a estos personajes sin mezclas sin sincretismo verdad donde los podemos encontrar es muy fácil si lo intentas apocalipsis 14 verso 10 cuando he dicho apocalipsis 14 ya muchos me han entendido porque pasamos mucho por ahí dice porque habla de los 144.000 sellados y dice este también beberá del vino de la ira dice el vamos a verlo apocalipsis 14 10 dice él también beberá del vino de la ira del ojín que ha sido vaciado puro aquí habla de este a kratos sin mezcla usted o sea este juicio que emite el ojín bendito de vaciar puro el cáliz de su ira es una ira sin mezcla y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero todo este hombre hecho en serie este iniguo globalizado del que ya hemos hablado varias veces y lo estamos estudiando en nuestro ministerio pero el punto es que el juicio del ojín se vacía puro en el cáliz de su ira es decir es una ira sin mezcla aquí no participa el que el eterno bendito sea se quiera congraciar con la mayoría o con la minoría o vaya usted a saber con qué siglas políticas o religiosas o filosóficas no es un un vaciado puro en el cáliz de su ira entonces actúa de una manera pura de una manera sin mezcla por eso claro si no sería parcial si fuera un un una ira de lojín parcial entonces si sería mezclada pero como es imparcial tiene que ser pura en el cáliz de su ira entonces es sin mezcla alguna y vamos a intentar buscar en la septuaginta salmos 75 8 salmos 75 8 que diría de esta manera diría desde el cielo lanzaste juicio la tierra se amedrantó y cayó verdad por este juicio sin mezcla por este acratos por esta pureza manifiesta en un juicio que no tiene parcialidad que es totalmente imparcial y sin mezcla entonces la palabra aquí también es desde el cielo lanzaste juicio un juicio puro la tierra por esa pureza la tierra por esa prudez por esa pureza se no tuvo por más que se amedrantó y cayó se tuvo que callar ante semejante juicio por qué? porque en él en el ojín con ese juicio estaba la imparcialidad sin embargo en el mundo todo era parcial todo era tendente a verdad tendente a volcado a siguiendo la inercia de verdad y 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